Hola, soy Ángel y esta es mi exposición del día que yo nací. Aquí tenemos uno de los puntos con el significado de mi nombre, cuatro personajes famosos, cuatro acontecimientos que ocurrieron en ese día, un evento deportivo que hubo en ese año y cuatro películas, libros y canciones. Bueno, aquí tenemos el significado de mi nombre, el significado de mi nombre Ángel es el siguiente, el nombre Ángel es un nombre masculino que viene de origen griego, significa mensajero de Dios, tiene una naturaleza emotiva y protectora, se expresa por medio del ornato y le gusta ser apreciado, mente de pensamiento deductivo, se expresa como pensador independiente y con lealtad, ama lo complejo y lo elevado, destaca las profesiones como científico, abogado, inventor y líder religioso. Aquí tenemos los símbolos, números de la suerte, el nueve, mi color de la suerte, el morado, el blanco y el púrpura, que viene de la suerte, el hierro y mi horóscopo sagitario. Aquí tenemos un acontecimiento de la Asamblea Nacional de Turquía, que sucedió en el 24 de noviembre. La Asamblea Nacional de Turquía ratificó la enmienda del artículo 41 de la Constitución para espiritual, la igualdad entre cóndujas, es decir, entre marido y mujer. Se cambió el código civil de la igualdad de género. De la igualdad de género. Por ejemplo, el marido, el esposo no es el jefe de la familia, y el marido y la mujer tienen igual libertad de decisión. Aquí tenemos Chávez Dray, que publica El origen de la especie. El origen de la especie por medio de la selección natural o la preservación de la raza preferida. El flujo en la lucha por la vida se publica en 1859. Estableció que la explicación de la diversidad, que se observó que la naturaleza, se debe a la modificación acumulada por la evolución a lo largo de las sucesivas generaciones. Trató la evolución del hombre y la selección natural por su boca. Albert Tasman descubrió Tasmania. Tasmania fue la primera exilición europea que llegó a las islas de Van Duren, hoy en día conocida como Tasmania y Nueva Zelanda, y también que ha visto la isla Fili en 1643. Tasmania y su piloto Bitschek y su sobrecargo Gilsermann cartografiaron parte importante de la costa de Australia, como Nueva Zelanda y varias islas del Pacífico. Su trabajo era investigar el territorio conocido como Nueva Holanda, hoy en día Australia. Aquí tenemos el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también llamado el CICS. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas se creó después de la guerra civil sobre la base organizativa de la JAE desde 1907, aunque la incorporación de los bienes de la JAE en el recién creado CICS, no fue amable ni integrado la ley fundamental del 24 de noviembre de 1989. Resumían así los fines que debían servir. Hay que imponer en suma el orden de la cultura, las ideas esenciales que han inspirado a nuestro glorioso movimiento en las que se conjurgan las lecciones más puras y tradicionales del universo y católicas con las exigencias. John Bacon, nació el 24 de noviembre y murió con 40 años en Londres, el 4 de agosto de 1799. Fue un escultor británico, hijo de un tejero, condado en Somerset. A los 14 años, entró como aprendiz de una fábrica de porcelana, donde comenzó a pintar cuadros sobre la porcelana y después a moldear. Alfredo Krauss Trujillo, nació en la Palma de Canarias el 24 de noviembre de 1927, murió en Madrid el 10 de septiembre de 1929. Fue un cantante, menor profesor de canto español, de madre española y de padre austriático, austriaco. Él es considerado uno de los mejores canores líricos y ligeros de la segunda mitad del siglo XX. Su personaje más conocido fue Wetter, de la ópera onónima de Jules Masenet. Julieta Beléga, nació en Estados Unidos el 24 de noviembre de 1970. Mejor conocida simplemente como Julieta. Es una compositora, cantante, música y productora mexicana originaria en Tijuana. México, México, que su carrera musical ha logrado posicionarse como una de las cantautoras latinas y la más reconocida a nivel mundial. Josema Llorente es natural de la localidad de Ipúzcoa, en de Puente Ravida, donde nació en 1979. Fue captado por la Real Sociedad en categoría infantil, categoría a partir de cual se formó en el Club Donostiarra. Con el equipo juvenil de la Real se proclamó campeón de la liga. En 1998 da el salto al equipo final. La Real Sociedad, llamada coloquialmente Sanse, en su primera temporada y jugando en tercera división, indiscutible, el titular indiscutible en el equipo, con 38 partidos y 15 goles. El torneo de fútbol La Masnapola. Es un torneo de carácter amistoso que se celebró en la localidad de Masnapola. Se disputó en el 2001, en el mes de enero, casi siempre. Los participantes normalmente son clubes, secuelas y campos cuadrangular y en torneos de dos semifinales. Películas, Película lo otro, Ameleí, El Red y El Señor del Anillo. Libro, El Código de Da Vinci, Diario de Ana Frank, El Mundo Feliz y Crimen y Castigo. ¿Otra vez libro? Esta es una canción, ¿eh? Mi opinión, me ha encantado hacer este trabajo y he aprendido muchas cosas. Aplausos.